Como ustedes saben, la actividad se está grabando. La misma va a ser circulada para propósitos académicos. Le vamos a dar a todos la oportunidad de hacer preguntas al finalizar este foro. En la mañana de hoy, como ustedes han visto en pantalla, el foro se titula Calidad de Cursos en Línea Estrategias de Profesores para el Aprendizaje Activo. Quiere decir que hemos identificado profesoras que tienen vasto conocimiento en el tema y que han tenido experiencias aplicando el tema de la calidad en los cursos en línea. Como pueden notar en el panel, tenemos tres recursos muy importantes en nuestro recinto. Quiero presentar a la doctora Nilsa Lugo Soto, que se encuentra en el panel, como directora del Departamento de Inglés, que de igual manera ha fungido ofreciendo clases en línea a través de muchos semestres académicos. De igual forma, les presento a la doctora Sonia, disculpen, color parrilla, que se encuentra con nosotros hoy. Y ella es catedrática del Departamento de Administración de Empresas y coordina el Programa de Comercio Internacional. A su vez, también tenemos la distinción de la colaboración de la doctora Marta Jiménez, que la doctora es catedrática auxiliar del Departamento de Español. Así que, bienvenidas las tres. Muy bien, pues para ponerlos a ustedes en contexto, es bien, bien importante para nosotros resaltar que nuestra institución actualmente es miembro de Quality Matters. ¿Y qué es Quality Matters? Para aquellos que no lo han escuchado o que tal vez no tengan, verdad, esa descripción completa. Esto es una organización internacional sin fines de lucro, la cual capacita a los profesores o académicos en desarrollar las destrezas necesarias para el diseño de cursos en línea y que puedan aplicar criterios de calidad en ese ofrecimiento. Para nosotros como institución es un privilegio ser miembro de esta organización y nosotros, a través de la Oficina de Educación a Distancia, servimos de enlace y coordinamos estas actividades con fondos que hemos recibido externos de la propuesta HERP. Así que, para nosotros es sumamente esencial poder evidenciar este esfuerzo y demostrarles cómo ustedes pueden aplicar estos criterios en el ofrecimiento académico aquí en Macao. Así que, para eso, nosotros nos vamos a enfocar en unos estándares particulares de aplicación. Estos estándares que los establece Quality Matters son alrededor de ocho principales, lo que llamamos ocho estándares generales, pero a su vez se subdividen y se especializan en 42. Quiere decir que es bien amplio. No tenemos una mañana completa para explicarles cada uno de ellos, pero sí de manera práctica van a llevarse ejemplos de cómo aplicarlo en sus cursos. Así que fuimos lo más específicos posible tratando de resumir unos elementos en una infografía que ven al final y que también mi compañera Roddy está circulando unos códigos QR que ustedes van a poder escanear y van a poder acceder a información adicional sobre estos temas. Así que, ¿cómo va a funcionar el foro? Miren, de manera bien sencilla, vamos a hacerlo práctico. Lo que vamos a hacer es que vamos a dirigir la conversación con cuatro preguntas, las cuales las preguntas nuestras invitadas las van a responder. Y luego, al finalizar, ustedes pueden compartir comentarios, experiencias, o dirigir alguna pregunta específica a alguna de ellas. ¿Qué les parece? ¿Estamos entusiasmados? Súper. Pues entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a iniciar la conversación con la doctora Nilsa Lugo. ¿Qué estrategias usted ha seleccionado para implementar la calidad en el ofrecimiento de cursos en la modalidad no presencial? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una de las estrategias que yo seleccioné para ampliar la calidad de mis cursos en línea es la estrategia de crear presencia. Esto para mí es esencial y clave en el diseño de mi curso. Mis estudiantes tienen la necesidad de conocer quién yo soy, no solamente como instructora, pero como persona, que yo también soy un estudiante de vida. Una metodología es que publico videos cortos que permea todo el curso, no solamente un video de introducción, que al principio, así es como yo hacía los videos. Uno de introducción y eso era todo. Estos videos eran pertinentes a las destrezas y conocimientos en la clase, pero no estaba a hacer sentir mi presencia. Y los estudiantes tenían la percepción de hacer la pregunta después de varias semanas de, ¿y mi profesora dónde está? Porque es un curso en línea y ellos siguen de forma lineal. Y entonces yo me estaba percatando que mis estudiantes, ellos hacían falta esa presencia mía. No importa que era un curso en línea. Otra estrategia que usé para crear presencia es incluir foros interactivos. Estos foros crean una presencia social donde los estudiantes no se sienten solos. Estos estudiantes dan unas oportunidades que los estudiantes interactúan entre ellos igual como si fuera un curso presencial. Y eso para mí era bien clave. Otra estrategia que incluí era actividades sincrónicas. Todos que pasamos el curso, y somos todos, de cómo dar cursos en línea, sabemos que hay que tener un balance entre sincrónico y asincrónico. Pero las actividades sincrónicas, yo no solamente me quedo con esas calendarizadas. Van a surgir momentos donde yo percato que los estudiantes necesitan mi presencia y con unos temas particulares. Y ahí entonces yo anuncio estas actividades sincrónicas. Esto también fortaleza mi presencia como instructora. Y también fortaleza la presencia social entre los estudiantes. Esto le dan una oportunidad de interactuar. Casi igual como un grupo presencial, por ejemplo, creando breakout rooms. Que se puede hacer a través de diferentes plataformas como Zoom o como Teams. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en la mañana de hoy y compartir algunas cositas que vamos aprendiendo en el diseño de estos cursos en línea. Que tengo que reconocer que al principio, hace algunos años, hace como cinco años, comencé con esto de la educación, con los cursos híbridos. Y tenía cierto tipo de resistencia y tengo que reconocer que ahora me encanta. Me ha gustado mucho la educación en línea. En términos de las estrategias, yo las dividiría en mi carácter personal en tres. La primera, que para mí es vital y importante, es la planificación y la organización del proceso de la enseñanza. Entiendo que es fundamental para el ofrecimiento de cursos en la modalidad no presencial, el ser capaces de nosotros planificar y organizar una estructura adecuada, que el estudiante se sienta cómodo. En términos de utilizar la plataforma y organizar todo dentro de esa plataforma, que dirija a los estudiantes por objetivos de aprendizaje definidos, con actividades, con recursos, con métodos de evaluación, que el estudiante se sienta capacitado de aprovechar cada uno de ellos. En el curso más desarrollado que tengo, que es el curso de principios de microeconomía, yo lo estructuro con ocho módulos. Cada uno de esos ocho módulos está alineado con objetivos de aprendizaje, recursos y métodos de evaluación, las dos cosas, un calendario definido desde el primer día de clase, unas presentaciones que yo misma las creo, y son presentaciones entre cinco y diez minutos, y son presentaciones visuales, un video y una transcripción. Y aquí les comparto, yo pensaba que los estudiantes solamente miraban el video y he tenido la experiencia que algunos me dicen, yo solamente veo el video, otros me dicen las presentaciones, y para mi sorpresa, tengo estudiantes que solamente lo que hacen es leer la transcripción. Así que vi la importancia de crear estos tres recursos y que esté accesible a los estudiantes. Y las tareas, esto es algo que me ha enriquecido mucho con la experiencia de los estudiantes, porque las tareas tienen que estar bien claras y definidas con los métodos de evaluación que vamos a utilizar. Y con las distancias generacionales, estas explicaciones las vamos a modificar todo el tiempo, porque por más que nosotros pensamos que lo estamos explicando de forma clara, muchas veces ellos no entienden. Así que en términos de planificación, pues queremos hacer cursos visualmente atractivos y organizados. La segunda estrategia es la de comunicación e interacción, como compartió la doctora Lugo, entendemos que tenemos que diseñar unos cursos tratando de eliminar y reducir esa barrera invisible que es la distancia. Y como estamos tan distantes, toda nuestra comunicación con los estudiantes tiene que ser de forma positiva, amable, que los inciten a la curiosidad, a la exploración, a la creatividad. Así que en mi curso de principios de microeconomía, desde el primer día de clase, yo les coloco un video sobre mi persona. Además, lo acompaño con un mapa interactivo, utilizando la plataforma de Padlet, donde los estudiantes identifican su residencia, el municipio donde residen, e incluyen una descripción de quiénes son ellos. Así que esto lo hemos hecho en dos años, y les ha llamado muchísimo la atención. Utilizo mucho la creación de videos explicando lo que es mi curso en Moodle, lo que es explicando el plan de mi curso, utilizando herramientas de gamificación, las utilizo mucho. Todas las asignaciones las corrijo con retroalimentación positiva todo el tiempo, y los espacios de comunicación que están totalmente definidos desde el primer día de clase. Y por último, las estrategias de evaluación. Yo creo que planificar un curso de forma adecuada, ese proceso de aprendizaje, tiene que tener claro cuáles son esos métodos de evaluación. Y les comparto que en mi curso, desde el primer día de clase, ese método de evaluación, ellos lo evalúan y ofrecen recomendaciones esa primera semana de clase. Así que, de alguna forma, promuevo también esa interacción, y que ellos se sientan partícipes de este proceso de los cursos totalmente en línea. Y finalizo con una actividad que yo le llamo Avalúo del Módulo 1, en todos los cursos que yo ofrezco en línea. Ese primer módulo, los estudiantes lo avalúan. Es una de las tareas, para mí, importante porque es la herramienta principal que me va a determinar cómo puedo continuar con los siguientes módulos. Así que, si yo he de resumir las estrategias importantes para el diseño de mi curso, pues la planificación y organización epital, la comunicación e interacción con los estudiantes, y un buen método, y un buen sistema de evaluación y de evaluación. Muy buenas tardes, muy buen día. Saludos a todos. ¿Se escucha? Yo casi no me oigo hoy. Yo trato de que el estudiante se mantenga seguro y confiado dentro del curso. Eso es vital. Aún es un curso presencial, que el estudiante sepa que él puede trabajar. Una de estas formas es, obviamente, dirigiéndolo, siempre dando instrucciones claras, nunca dando por sentado que el estudiante debe saber esto. Como maestra, pues yo se lo explico, porque yo no puedo dar por sentado que él lo sabe. Y entonces, una de las maneras de estructurar esto es que las instrucciones estén siempre claras, aunque sean repetitivas. Cada vez que el estudiante va a trabajar un ejercicio de redacción, por ejemplo, pues entonces yo le escribo ahí lo que quiero. Gracias. Le escribo lo que quiero, tantas oraciones o lo que sea, pero siempre entonces le reitero el procedimiento para subir la tarea, el aspecto técnico. Sabes que vas a juntar esto así, así, así. Porque tenemos estudiantes que a veces tienen dudas y no lo verbalizan. Entonces, no podemos permitir que eso sea una manera, si eso sea un causante de que el estudiante salga mal. Otra estrategia que me gusta mucho y que fomenta también la seguridad en el estudiante es tratar de apelar de alguna forma a su creatividad. Eso no se puede hacer siempre, no se puede hacer en todas las evaluaciones, por supuesto. Se trabaja de alguna forma como una técnica de assessment también, pero yo siempre trato, por lo menos durante el semestre, de dar un trabajo que el estudiante pueda hacerlo de diversas maneras. Me explico. Voy a usar un ejemplo de español porque esa es mi área. Uno de los trabajos que yo doy es que el estudiante tiene que resumir el desarrollo de la lengua española desde esta etapa hasta esta etapa. Eso se cubre en la primera unidad de español básico uno. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer a través de un collage. Tiene que incluir, obviamente, un parrafito explicando. Lo puede hacer a través de una línea de tiempo. Lo puede hacer a través de dibujos. Lo puede hacer a través de poesía. A través de canción, que es más o menos lo mismo. He tenido, aunque usted no lo crea, que me han hecho videos con marionetas y me han narrado todo. El semestre pasado tuve uno que me creó un cómic. Aquí hay una cosa preciosa. Resumiéndome todo, también está la alternativa del ensayo, pero cada vez son menos los que desarrollan el ensayo porque los estudiantes, pues, sabemos que a algunos no les gusta demasiado escribir. Ese es un problema que tenemos, ¿no? Y entonces, de esta forma, pues, ellos tienen la oportunidad de presentar el material, expresar sus conocimientos, buscar también en lo que ellos entienden que tienen fortaleza y poder contestar. Eso los hace sentirse más seguros. También, por la misma línea, en muchos exámenes, yo incluyo preguntas aleatorias. Obviamente, igual que la estrategia anterior, que hay que hacer una rúbrica y tratar de que esa rúbrica esté bien estructurada porque el dibujito no es lo mismo que las oraciones. O sea, hay que estructurar muy bien la rúbrica. En las preguntas aleatorias también hay que buscar que las preguntas tengan el mismo nivel de complejidad para que la evaluación sea uniforme. Gracias. Muchísimas gracias por las respuestas. Ciertamente, hemos visto ideas, ejemplos bastante específicos de cómo establecer distintas estrategias. Ven en la infografía un resumen de los puntos más importantes como lo son crear presencia, comunicación, planificación, evaluación y, sobre todo, la creatividad. Pero para seguir reforzando la aplicación de estos estándares los cuales ya ustedes se van a ir sintiendo más familiarizados en el día de hoy, quiero preguntarles aquí a las doctoras cuáles de esos estándares son los más que han podido identificar como esenciales para la aplicación de la calidad en sus cursos y si nos pueden brindar algunos ejemplos prácticos para que ustedes puedan visualizar esa aplicación. Adelante, doctora. Sí, esto no fue una pregunta fácil de contestar porque cuando uno se somete a una evaluación del curso usando unas rubricas con los estándares de Quality Matters, todos son esenciales. pero si yo tengo que seleccionar algunas, voy a empezar con el estándar uno que es la descripción del curso e introducción. Yo como instructora tengo la responsabilidad de articular con precisión cómo los estudiantes, mis estudiantes, pueden encontrar y accesar todos los componentes del curso. También tengo la responsabilidad en el estándar uno de identificar el propósito de por qué el curso está diseñado de X manera. El estudiante debe de tener la percepción que la estructura del curso no es un capricho, que esta estructura le va a facilitar lograr los objetivos y ampliar sus destrezas y conocimientos. Que no es la estructura, hay una razón y es mi responsabilidad ¿cómo se dice? Presentar estas razones al estudiante. También, para mí, es esencial el estándar dos que tiene que, que se enfoca en los objetivos y competencias de aprendizaje. Específicamente, para mí, hay que asegurar que los objetivos se redactan de forma medible. Muchas veces, nosotros creemos que esos objetivos son unas guías para nosotros. Los objetivos no son para nosotros. Los objetivos son para los estudiantes. Los objetivos le hacen conocer a los estudiantes qué es lo que ellos tienen que hacer para nosotros y ellos mismos evaluar si han logrado lo que tienen que hacer. Si han logrado ampliar sus destrezas y sus conocimientos. Un ejemplo que yo uso es la, en inglés se llama ABCD, la forma de escribir objetivos. La A, audience, la audiencia, siempre el estudiante. El estudiante, ¿qué va a ser el estudiante? La B, en inglés es behavior. ¿Cuál es la conducta que tiene, que va a ser el estudiante? Esto se debe de redactar con un verbo activo que es medible. La C de ABCD es el contexto. ¿En qué contexto? ¿Qué actividades? ¿Y con qué recursos? Necesita el estudiante para entonces demostrar que ha logrado el objetivo, su objetivo. y la D es en inglés degree, el grado de ejecución que el estudiante se puede auto-evaluar y yo como su profesora lo puedo evaluar para poder evidenciar que sí el estudiante logró su objetivo. El objetivo de X ejercicio, tarea, parte de un módulo o una unidad o una tarea específica. También, para mí, es esencial el estándar cinco de los ocho. En este estándar, se enfoca en las actividades de aprendizaje e interacción del estudiante. Es esencial incluir actividades que proveen oportunidades de interacción con usted, como instructor, con ellos mismos, como participantes de un mismo curso y estas oportunidades de interacción entre ellos se pueden hacer en actividades sincrónicas, se pueden hacer a través de chats que tienen casi el ritmo de real time y en estos tiempo real y en estos foros interactivos donde yo participo también. y esto, esta interacción que es el enfoque del estándar cinco de Quality Matters es importantísimo. Eso puede ser la diferencia en un estudiante persistir en el curso y mantener su motivación para que el curso no se convierte meramente en un ejercicio académico. Déjame sacar la nota, pasar el curso y aquí no ha pasado nada. ¿Ok? Eso. Me ha gustado mucho eso de ABCD, así que lo voy a copiar. Coincido con la doctora de que definir unos objetivos específicos pues nos da mucho trabajo, pero yo decido quedarme con los estándares 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1 y les explico por qué. porque el 2.1 como lo comentó la doctora es poder definir los objetivos de aprendizaje claramente establecidos y que sean totalmente medibles y todo lo que nosotros hagamos con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje tienen que estar basados en estos objetivos de aprendizaje. Así que el estándar 3.1 son las evaluaciones, el 4.1 son los materiales que estoy utilizando y el 5.1 son las actividades. Les acompaño en la copia que ustedes tienen, pueden acceder a uno de los QR porque estoy ofreciendo un ejemplo de cómo en mi curso de principios de microeconomía genero esta alineación, es lo que le llamamos, en un objetivo de aprendizaje en particular que definirá correctamente los conceptos económicos a nivel empresarial y les acompaño en ese QR una tablita donde especifico, esto es un curso que cumple con 45 horas así que se divide en tres unidades, la primera unidad de este curso yo lo titulo Introducción al Comportamiento y Funcionamiento del Mercado así que para explicar a los estudiantes cómo funciona un sistema de mercado utilizando el modelo de oferta y demanda pues tengo que explicarle lo básico y ahí surge el módulo 1 que es la Introducción a los Conceptos Básicos de la Economía este módulo 1 se subdivide en cinco temas estos temas se subdividen en objetivos y cada uno de estos temas y objetivos están alineados a una actividad de aprendizaje con un tiempo definido así que una de las cosas más valiosas y que más dolor de cabeza me dio cuando comencé los cursos en línea es hacer un plan completo desde el día uno hasta el último día de clase de esta alineación de objetivos de aprendizaje con cada una de las actividades herramientas y evaluación que vamos a utilizar así que ahí solamente les he colocado un pequeño resumen para animarlos ¿verdad? de que si desean más información pues estoy en plena siéntanse en la plena confianza de solicitar la colaboración y poder compartir lo que yo he ido haciendo y desarrollando en mis cursos que sé que en el caso de la alineación pues es de mucha utilidad para darle estructura a estos cursos en la modalidad no presencial bien todos los objetivos de Quality Matters pues son muy importantes ¿verdad? pero igual que las compañeras igual que la doctora Lugo yo entiendo que el uno el estándar uno es uno de los más importantes ¿por qué? porque es el que se refiere al diseño y organización del curso es el que establece la base ese estándar se refiere a lo que yo voy a incluir ¿qué voy a incluir en ese curso? ¿qué es lo que los estudiantes van a ver? ¿por qué necesitan ver y saber eso? ahí por ejemplo se habla de que se incluya una bienvenida al estudiante para que el estudiante sepa las expectativas del curso se incluyan los recursos de la universidad ¿dónde tiene que ir? y podemos decir ah pero eso está en el portal eso está en la página no pero es que no queremos que el estudiante se salga del curso entonces tenemos que proveerle todo todo debe estar ahí entonces ahí se coloca este apartado con los recursos se coloca también un apartado con tutoriales porque aunque el estudiante esté tomando el curso en línea pues igual que a nosotros a veces se le puede olvidar algo entonces uno le coloca los tutoriales educación a distancia tiene sus tutoriales y tiene su canal de YouTube estoy haciendo propaganda entonces ahí están los enlaces para que los estudiantes puedan acceder y está también la netiqueta que es muy importante para indicarle al estudiante cómo va a ser su comportamiento porque estamos en un mundo cibernético estamos en línea entonces los estudiantes se envían mensajes por whatsapp y se envían mensajes por otras aplicaciones pero ese no es el tipo de envío ese no es el tipo de redacción ese no es el tipo de tono que se espera en los mensajes de un curso en línea mucho menos en los foros entonces esa parte de la etiqueta le va a decir a los estudiantes pues qué es lo que se espera que usted debe hablar con respeto incluso cuando se espera que usted le escriba al profesor porque tenemos estudiantes que piensan que nosotros estamos como dicen on call 24-7 entonces te escriben a todas horas y entonces ahí uno le escribe obviamente el escribir de las horas no va a garantizar que los estudiantes te van a hacer caso pero por lo menos tú lo tienes ahí si el estudiante te dice como me han dicho a mí ah pero yo le escribí anoche y yo a qué hora usted me escribió joven y cuando yo busco a las 2 de la mañana y usted pensaba que yo le iba a contestar a esa hora yo esa hora no me levanto a menos que sea una emergencia de hecho tengo el teléfono en silencio o sea que es importante ese objetivo 1 para eso para establecer las bases para que el estudiante sepa por dónde se mueve ese objetivo 1 es el equivalente a este tour inicial que se le da a los estudiantes de nuevo ingreso donde tú los llevas por todas las oficinas y tú le explicas todo lo que hay eso es lo que trabaja ese objetivo 1 y el curso debe estar diseñado siguiéndolo otro objetivo que es muy importante para mí es el objetivo 6 el objetivo 6 trabaja la utilización de las tecnologías que vamos a incluir en el curso ¿por qué? el hecho de que sea un curso en línea no quiere decir que yo como profesor voy a incluir todas las aplicaciones que se me ocurran y a ponerlas ahí no porque la tecnología aquí es un medio no es un fin el fin en mi caso es que ellos dominen las destrezas del área de español y esas metodologías tecnológicas que yo voy a utilizar esos elementos tecnológicos me van a ayudar a conseguirlo eso no quiere decir que si yo veo o conozco alguna aplicación que yo entienda que pueda ayudarlos para resolver algo pues yo no lo voy a incluir por ejemplo yo les indiqué que quería que hicieran una infografía porque la infografía es un resumen eso es una destreza del área de español pero entonces obviamente yo voy a coordinar con mis compañeros de educación a distancia para que le den una charla sincrónica para que entonces ellos sepan cómo se trabajan las infografías o sea yo no los voy a mandar tampoco al tutorial tiene que haber alguien ahí que les explique o sea todas estas estándares son importantes pero para mí estos dos son los más importantes muchísimas gracias por las respuestas como pueden ver los estándares son bastante amplios cada uno conlleva mucho contenido aplicación y ciertamente hay muchos ejemplos de cómo lo podemos ver reflejado en los cursos en línea nos quedan todavía dos preguntas para luego entonces abrir a los comentarios de los participantes así que vamos a tratar de ir un poquito más rapidito en las respuestas de estas dos preguntas la próxima es básicamente cómo ustedes como profesoras de los cursos híbridos a distancia o en línea pueden mantener esa calidad de los cursos a través de todo el semestre ok adelante en realidad esta pregunta me dio pausa me creó un poquito de de ansiedad quién soy yo para dar recomendaciones a mis colegas que quizás están mucho más adelantado en el adiestramiento de dar cursos en líneas pero voy a hablar de mis experiencias particulares yo como instructora novice como se dice novice casi empezando en esta metodología yo tengo cuatro recomendaciones la primera es pensar como estudiantes al diseñar su curso si yo fuera un estudiante que yo quiero ver en ese curso yo a mí me encantan los videos me encantan los visuales me encantan actividades interactivas donde yo no me siento sola yo necesito retroalimentación 24-7 como yo manejo eso entonces estoy diseñando o rediseñando esos cursos que empecé al principio que creía que eran fenómenos y me di cuenta con los adiestramientos de Quality Matters que yo como diseñadora tenía que mejorar y me enfoqué que yo quiero ver un curso en línea y yo creo que me ha facilitado en el diseño y de la estructura de mis cursos segundo suena obvio pero es obvio pero algunas veces no lo hacemos ustedes tienen que tomar adiestramientos de forma continua regularmente cuando hay una oportunidad con el tema del curso en línea apúntense yo sé que el tiempo el tiempo está limitado pero por cada hora que yo he tomado de adiestramientos profesionales en el área de diseños de cursos en línea yo siempre he atraído algo nuevo unas ideas nuevas y eso es importante el tercero es como como digo mis colegas mis colegas hay que hacer esa alineación entre los objetivos las actividades y el avalúo muchas personas dicen yeah we do that nosotros siempre lo hacemos en el curso presencial hacerlo en el curso en línea es un quita y pon no es así por eso nosotros creamos tablas yo tengo aquí un ejemplo de tabla un diseño instruccional donde tomo el prontuario del curso y en este diseño estructural tengo el el módulo donde va a ir x actividad el tema los objetivos las estrategias que voy a usar los recursos necesarios cómo voy a evaluar al estudiante a ver si identificar si logro o no para poder ayudarlos mejor y el tiempo que va a tomar o sea eso hay que esa alineación hay que hacerlo antes de empezar a trabajar en la computadora y el cuarto es hay que auto evaluar sus cursos yo tomé un curso de bachillerato de concentración studies and language acquisition yo he dado este curso por muchos años de forma presencial lo he dado en tres diferentes ocasiones de forma en línea yo creía que eso era un curso fabuloso en forma de estructura y cuando yo lo auto evalué usando los estándares de equality matters yo estaba colgada ok porque yo podía si los estudiantes estaban aprendiendo y yo no conocía que si estaba bastante bien hecho pero tenía mucha oportunidad de mejorarlo eso son pensar como estudiante tomar adiestramientos regularmente alineación de toda la estructura del curso y la auto evaluación importante pues yo comparto con ustedes algunas recomendaciones que surgen es una mezcla entre entrevistas que le hemos ido haciendo a los estudiantes del programa de comercio internacional completamente en línea y yo creo que las he intentado colocar en el orden de sus intenciones la primera es para ellos evitar y sigo insistiendo en la estructura del curso para ellos el que un curso sea exitoso y así ellos lo definen un buen curso en línea para ellos es un curso que está estructurado que ellos se dirigen a la plataforma y todo el contenido todos los recursos todas las actividades están ahí o sea que ellos no reciben por correo electrónico ninguna información del docente porque lo tienen disponible ahí todo el tiempo así que el darle estructura a un curso como dice la doctora es bien difícil pensamos que tenemos los cursos bien estructurados y cuando cogemos los cursos y asistimos a los cursos de Quality Matters pues coincido nos colgamos así que nos vamos adiestrando el segundo pues los animo a usar metodologías activas y colaborativas tenemos que buscar la forma de que estemos presentes siempre en ese curso aunque sea en la distancia que los estudiantes nos sientan algo tan sencillo como los videos nosotros grabando las presentaciones yo siempre les coloco si yo no quiero que salga mi persona en la presentación siempre les coloco una foto de quién soy yo porque he entrevistado a los estudiantes del programa en línea y una de las cosas que le pregunto ¿quién te ofreció el curso? Pues no sé porque no me lo presentaron no tenía la foto así que esas pequeñeces que podemos nosotros ir descubriendo es importante que no se chat de horas de oficina en los cursos en línea pues en mis horas de oficina yo tengo un chat en el moodle y ellos se comunican a través de ese chat así que sienten mi presencia y si ellos necesitan una videoconferencia pues ahí mismo activo una videoconferencia para acompañarlos en el proceso y tercera recomendación pues la capacitación constante aprender de los expertos pero aprender de compañero cada vez que me matriculado en estos cursos hay compañeros que saben y hacen cosas maravillosas en su curso y nos gusta tanto que nos copiamos de todos esos expertos y de todas esas cosas que hacen los demás compañeros así que en resumen estructura para mí es vital olvidémonos del correo electrónico todo tiene que estar dentro de una plataforma la que la comunicación tiene que estar activa y tratar de ser presencial de alguna forma y la capacitación constante así que humildemente pues estas son mis tres recomendaciones bien yo tengo dos recomendaciones básicas evaluación y revisión es lo mismo que hacemos en un curso presencial o sea en un curso presencial si usted tomó mi caso yo asigno una novela y yo veo que quizás los resultados en el examen no son muy buenos que cuando voy a discutir los estudiantes pues no participa mucho o que simplemente como son nuestros estudiantes ahora me dicen en mi cara hay profesora esa novela no me gustó no había otra pues entonces ya eso me indica a mí que esa novela no funcionó y yo busco otra o sea yo busco otra y trabajo esos temas esos objetivos con otra novela o sea yo voy a seguir la evaluación del estudiante en el curso en línea yo puedo aplicar eso haciendo no siempre ¿verdad? no lo tengo que hacer siempre pero en varias actividades yo puedo colocar una encuesta breve una o dos preguntitas o cinco no sé pero muy breve en los cursos en línea la brevedad es muy importante y usted le pregunta ¿te gustó? qué sé yo cuál fue el grado de dificultad que encontraste mucho poco entonces le puede dejar una pregunta abierta para que el estudiante le diga y ahí usted sabe y ellos son honestos porque a mí me han puesto hay profesora no sé porque no pude leer perdón y te lo dicen pues entonces usted sabe ahí si ese material que usted utilizó ese tema funcionó o no funcionó de acuerdo a esa evaluación pues entonces usted revisa usted cambia porque somos expertos en nuestras materias podemos cambiar podemos usar otra lectura que trabaje ese mismo tema o sea no tenemos que estar casados con una sola lectura obviamente es más fácil pero debemos estar modificando los materiales de acuerdo a los estudiantes los estudiantes de hoy no son los estudiantes del año pasado entonces hay que cambiar los estudiantes yo tengo un banco de exámenes porque yo nunca doy los mismos porque los estudiantes no son iguales no te responden igual entonces hay que cambiarle alternativas a veces hay que cambiarle el fraseo la redacción de la pregunta pues eso es parte de ese proceso que recomiendo evaluación y revisión y muy importante también los talleres la educación continua cada vez que ofrecen talleres pues aunque talleres de exámenes usted sabe todos los talleres de exámenes que yo he tomado y yo oigo gente que dice ay pero yo sé todo no cada vez que yo voy a uno aprende algo nuevo siempre uno aprende algo y siempre lo pone en práctica es importante también eso gracias muchas gracias por las respuestas podemos ver muchas coincidencias en las respuestas verdad vemos recomendaciones muy puntuales en cuanto a la estructura organización evaluación y escuchar al estudiante esos puntos han sido bien destacados en estas respuestas bueno para ir cerrando el diálogo en cuanto a las preguntas hemos visto que muchas de las respuestas se han basado también en la retroalimentación que ellas han obtenido en sus cursos quisiéramos saber si hay otro tipo verdad de recomendaciones adicionales en cuanto a cómo los estudiantes han evaluado sus cursos y qué cambios ustedes han realizado adelante bueno gracias a Dios y gracias a la doctora Pagan y su equipo en la oficina de educación a distancia la retroalimentación de los de mis estudiantes ha sido bastante positiva pero ningún curso en mío es de perfección y yo me voy a enfocar en tres áreas donde los estudiantes me han dado retroalimentación de su percepción como estudiante en mi curso que me ha dado la oportunidad de mejorar ok una de las áreas una de las hay tres áreas hay más que tres pero me voy a enfocar en tres uno es que ellos han documentado que tienen confusión en navegar la plataforma Moodle y uno dice pero si el estudiante tiene mucha destreza tecnológica siempre están con sus herramientas tecnológicos hay adiestramientos genéricos donde uno dice enlaces donde uno dice vete a este enlace está en la página de la oficina de educación a una distancia donde te explica cómo manejar un curso de Moodle pero la confusión en navegar la plataforma Moodle tiene que ver con mi curso en particular por eso yo no solamente tengo el enlace para el adiestramiento en Moodle genérico también creo de parte de mi introducción un video donde yo le explico uno por uno cómo accesar y le doy ejemplos de cómo como un like a film like a movie de ok si le da clic aquí te va a aparecer esta pantalla aquí cómo es que puedes subir documentos bajar documentos y se lo explico al detalle esto es importante para evitar esa confusión un estudiante que empieza confundido ya está en lo negativo y retener un estudiante ahí es bien difícil porque ya tienen una percepción negativa de su curso en línea la segunda área que ellos han señalado es ansiedad de no recibir aclaración de dudas al momento que lo necesitan como dijeron aquí piensan que nosotros estamos en línea 24-7 estamos aquí pendientes no haciendo absolutamente nada pero atado a la computadora como ellos están atados a sus redes sociales para eso yo aprendí a través de un adiestramiento de quality matters que hay que presentarle lo que se llama un plan de retroalimentación un feedback plan ese feedback plan lo puede diseñar en forma de tabla donde dice cómo usted va como profesor a dar esa retroalimentación puede ser correo electrónico puede va a ser una actividad te voy a contestar por correo electrónico por dentro de 24 horas ok y el propósito ok eso es para atender su situación en el momento que lo necesitas ese plan ellos lo tienen que tener claro para que entonces se escribe un correo electrónico y saben que tienes que esperar mínimo 24 horas vas a responder no se tienen que poner no se pueden poner con mucha ansiedad ok tú puedes decir que si la actividad es una asignación que lleva nota ok que vas a poner ese plan que yo van a recibir una contestación dentro de tres días o una semana usted pone el tiempo que te va a tardar y que el estudiante conoce el tiempo para que después te puede tomar entregar una una asignación después de dos días se ponen ansioso pero no he recibido nada y estoy en el próximo módulo que hago pero si ellos saben que usted va a responder dentro de tres días o cuatro días no se baja en ese nivel de ansiedad y el método ok puede decir lo voy a citar para una teleconferencia o va a ser una discusión por un chat si ellos saben el tiempo de respuesta y para la retroalimentación y el método que vas a usar eso baja esa ansiedad al estudiante y el tercer retroalimentación de mis estudiantes es la frustración manejando asuntos que surgen relacionados a la tecnología aquí yo no yo no soy I'm not a technical expert pero yo le tengo que proveer a ellos enlaces directo a la oficina de educación a distancia correo electrónico de la doctora Pagan de su equipo de OSI y esos enlaces deben de estar en cada uno de los módulos no solamente la introducción que ellos no tienen que buscar ahí tengo problemas y no me recuerdo dónde puedo acceder a ayuda tecnológica si yo estoy tratando de atender esas tres áreas su confusión ansiedad y frustración y bajarlo lo más posible bueno pues yo comparto una mezcla de retroalimentaciones que he recibido tanto en mi curso como en el programa de comercio internacional en línea la primera de ellas yo le titulo estudiantes autodidactas verá en las conversaciones que hemos tenido con ellos no nos han compartido que la educación en línea les ha permitido ser estudiantes más independientes han descubierto que son autodidactas y les ha permitido generar mucha seguridad en sí mismo así que esto a mí me ha sorprendido porque aunque pensemos que en un principio nos asusta un poco que ellos estén en la distancia realmente entonces les ha enriquecido este proceso y comparto una cita de una de las estudiantes que dice me habían dicho que estudiar en línea no aprendería nada sin embargo en mi caso he aprendido más así que esta primera retroalimentación de estudiantes autodidactas pues lo hemos ido descubriendo segundo estudiantes estructurados ellos nos comparten que los cursos totalmente en línea pues les ha permitido generar una competencia que descubrieron que desconocían que es la organización y por otro lado los ha convertido en estudiantes más disciplinados así que esto me agrada muchísimo porque además de estar desarrollando competencias técnicas en cada uno de nuestros cursos estamos desarrollando otras competencias importantes que le van a ayudar a estos estudiantes en su vida académica profesional y personal así que estas dos me sorprendieron mucho no las esperaba y las han compartido en mi curso y en el programa y la tercera que sí que me esperaba es mayor flexibilidad el tener los cursos disponibles 24 horas al día con las transcripciones los videos las asignaciones las tareas pues a ellos les ha gustado mucho porque como dicen ellos puedo controlar mi tiempo así que en términos de estas retroalimentaciones que hemos recibido pues yo creo que lo único que nosotros tenemos que tener presente cuando diseñamos estos cursos es intentar despertar esa curiosidad para encender esa antorcha como decía un filósofo griego hace muchísimos años Lutargo que decía que los estudiantes no son vasos para llenar sino realmente antorchas para encender y hay unas antorchas que se encienden bien rápido y hay otras que nos dan mucho trabajo pero nos pasa en cursos presenciales como en los cursos en línea así que nada les comparto estas tres retroalimentaciones de los estudiantes que me han gustado muchísimo bien siguiendo la línea de la doctora Lugo un estudiante seguro confiado es un estudiante con mayores probabilidades de mantenerse en el curso o sea estamos ayudando al aprendizaje y a la retención una recomendación que yo hago es ofrecer un repaso pero este repaso es un repaso que usted puede hacer de distintas maneras en un curso en línea usted puede grabar un video muy breve en el que usted resuma lo que viene en el examen el material lo más importante usted le puede colocar como hago yo una lista de conceptos estos son los conceptos que vienen en el examen entonces el estudiante se va a organizar porque es una manera de organizarlo para que él esté más seguro eso es nada más que para fortalecer de alguna forma su seguridad usted puede colocarle también preguntas guía pregunta guía y entonces el estudiante va a responderla y más o menos por ahí va incluso a veces yo le hago un ejercicio repaso y le hago un ejercicio de 10 cierto y falso 10 selección múltiple y entonces ahí pruebo porque porque a veces yo me di cuenta al principio que yo me escribía en profesora pero que es lo que viene en el examen porque entonces como tienen lecturas tienen muchas actividades a veces algunos no han desarrollado todavía especialmente los de primer año la capacidad como de enlazar las actividades y de ver todo ese aprendizaje todo ese material que tú le estás dando no en un micro sino en un macro pero relacionado entonces esa manera de ofrecerle algún ejercicio de repaso lo que va a hacer es organizarlos y es algo bien breve obviamente no es que usted bien breve cinco o seis puntitos para que entonces el estudiante sepa por dónde va vamos a darles un fuerte aplauso por tan excelentes respuestas estoy segura que han obtenido mucha información valiosa para aplicarlo a sus cursos o para iniciativas que vayan a desarrollar en un futuro antes de culminar sabemos que nos extendimos un poco pero queremos darles oportunidad algún comentario o pregunta que quieran compartir con las ponentes y de igual manera invitarlos a seguirse capacitando en este tema sea de manera individual o sea que ustedes como profesores quieran presentar su curso para ser evaluado por Quality Matters que esto es un proceso que nosotros gestionamos a través de nuestra oficina y que ya tenemos un profesor que inicia el proceso que es el doctor Soto y él también le puede hablar de la experiencia de esta iniciativa así que en confianza ustedes nos dejan saber si tienen algún comentario a las ponentes antes de culminar bueno cuando hablamos de educación estamos hablando de tres componentes fundamentales estamos hablando de conocimientos estamos hablando de expresa y estamos hablando de valor o sea que en esencia el desarrollo de estos tres van a poder que son fundamentales en cuanto al conocimiento y los métodos de nuestra distancia pues nos lo facilitan en cuanto a la cuestión de los valores pues tanto con la distancia como presencial se desarrollan pero pero la parte más importante dentro del profesor educativo es el desarrollo de expresas estamos hablando de análisis síntesis creatividad pensamiento crítico y yo le quería preguntarle si la educación a distancia le facilita o no fluye el desarrollo de ese componente que es más importante de la educación doctor gracias por la pregunta yo creo que esa tercera es la más complicada porque requiere mucho esfuerzo y trabajo del docente porque todas las actividades que nosotros integremos en el curso tenemos que darle la oportunidad a los estudiantes a que sean partícipes de ese proceso de análisis por lo tanto los foros de discusión es una herramienta bien valiosa para integrar ese análisis por lo tanto le da más trabajo al docente porque se tiene que integrar en ese foro de discusión en mi caso en particular también integro los proyectos de investigación y esos proyectos de investigación como lo hacemos en el formato virtual ellos lo traducen en un video o sea yo les doy todas las instrucciones y ellos lo traducen a un video ese video se comparte y se abre un foro de discusión para poder analizar cada uno de esos trabajos de investigación que hacen los estudiantes y lo mismo integro en este mismo curso un trabajo de creatividad ese trabajo de creatividad ellos también lo tienen que presentar mediante un video y exponerlo en la plataforma Moodle todos los estudios de caso que nosotros integramos en cada uno de los módulos lo hacemos de la misma forma incluso también hemos yo comparto mucho documentales y videos en los cuales los estudiantes me tienen que hacer reseñas y esas reseñas pues también entonces el método de evaluación tiene que estar bien claro y definido y la retroalimentación que le demos en estos procesos ahora hay un documental en particular que lo que hago es después de la reseña hago una videoconferencia para discutir el documental con los directores del documental así que eso enriquece esa otra parte de ese proceso de enseñanza aprendizaje me dicen muchas cosas excepto la definición y eso porque con todo eso no es verdad pero muchas gracias por los comentarios y preguntas según me han informado tenemos que culminar el foro debido al tiempo pero los invito a que continúen la conversación luego puede ser abajo cuando estén esperando las próximas actividades o que se mantengan en comunicación con las doctoras o con nosotros para seguir desarrollando este tema que es de mucho impacto y de mucho interés de todos así que gracias por su atención y que tengan un lindo día gracias 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 Gracias.